Este es un 2004 Lincoln Navigator. Sus características principales incluyen compensación de volumen sensible a la velocidad, ruedas de alumno y un suspensión delantera de tipo Multilink. Las siguientes características incluyen también pedales de conductor ajustible, un espejo retrovisor electrocromático, un reproductor de discos compactos con capacidad de reproducción MP3, controles traseros de audio, acentos interiores de madera, bolsas de aire laterales de cortina, estivos, sensores de estacionamiento traseros, un enganche de remolque, y el sistema HomeLink se puede programar para utilizar la misma frecuencia de la puerta del garaje, la puerta de entrada o luces del salón, todo desde el asiento del conductor. contacte nosotros hoy para hacer su prueba de manejo.